El popular Alevritch vino a Venezuela y en la puerta del canal se consiguió con la chupetica de ajo. Ahora, yo no sé quién consiguió a quién, porque este Alevritch casi lo deja sin inspector. ¡Miren! Buenas tardes. Sí, hermano, dígame si dónde se dirige. Ok, llamo por favor, hermano, tengo un operativo de seguridad ahí, si me pueden pasar la derecha. ¡Eh, dame el excuso, malvado! Ahora, cuádrate aquí con la gente que está ahí de la guerra, que están aquí en la parte que tienen el módulo, mientras yo llamo para ver, porque el señor sí que no me aparece aquí en la pauta, también un momentico. No, hermanito, tú lamentablemente no me apareces aquí en pauta. Chequea ahí un momentico, por favor. Sí que no me aparecen en pauta y déjame ver entonces. Déjame ver porque es posible. Pregunta ahí mientras yo le pregunte a Pacheco. Eh, Pacheco, Pacheco, 94-8 al 7 pago. Llevo una, le pido prestado al día al lado. ¡Cambio, Pacheco! Adelante, Rony, adelante, informe. Eh, Pacheco, tengo por aquí, este, de estas, este, tú eres, tú eres qué, tú eres, déjame, actor, actor. Tengo este muchacho, Armando, Armando Hernández, Armando Hernández de, de... Sí, yo sé que eres, me dijiste ya lo del problemita, que eres lo mexicanito. De lo mexicanito, pero tú eres, tú aquí, tú haces, tú trabajas en una novela, en una alabatía. En una novela, estoy en... ¿Cuál es novela esa? Clase 4-0-6. Ay, la del triple, la del triple, esa que me llama la que me llama el chico. 4-0-6, la del triple, la novela esa. ¿Me copias, Pacheco? Correna, chatea, chatea, te informa. A mí, un favor. Disculpa, muchachito, porque tú eres... A mí me preocupa eso que le esté pasando esa cosa a usted, porque usted puede ser así como... El hijo mío, el mayor, es como de tu edad, más o menos. Andrés, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Pero por qué no puedo pasar? Porque no me aprecen en una pauta, aquí, lamentablemente... Pero yo vengo con este Pedro, él fue... Sí, sí, yo sé que vienes con Pedro, pero... Perfecto, que Pedro sea tu asistente, pero él tiene que... Dime, Pacheco. Dime, Pacheco. Eh, eh, no me aparece en pauta, Rodríguez, no me aparece. No está, no está, no está hoy, ¿verdad? Eso es negativo. No, no, negativo, no me aparece, Rodríguez. Ya va, a mí... ¿Cómo que no aparece? Ya va, no aparece, vale, dame un momentico, cónchale, por favor. Por favor, eh, disculpa. Eh, Pacheco, mira, me copia. No, no, espérate un momentico, espérate un momentico, espérate un momentico, que tengo que chequear. Mira, a mí un favor, tú sabes que me están diciendo, ¿verdad?, que hay una gente ahí que nos está orientando, con el dinerito ese que nos ganamos el número la semana pasada. ¿Me copia, Pacheco? Sí, sí, te copia, ¿eh? Bueno, con lo de los números que nos ganamos la semana pasada, la mejor inversión que me está hablando esta gente es que compremos cuatro caballos y los metamos a trabajar en el junquito. Me dice que eso se está poniendo muy bien. ¿Oíste? Dale. Muchachos, es un negocio, chico. Es un negocio, por eso se llene, muchachos. Ya, ya, muchachos. Dime, malvado. No puedo pasar y haber toda la cara. No, hermano, yo lo lamento lamentablemente, pero no me puede pasar. ¿Tú sabes cuál es el problema que estamos teniendo con ustedes? Porque ustedes, entonces, como tú vienes aquí, adelante, hermano. Como tú vienes aquí, entonces, que son abusadorcitos. No, pero no me tengo que estar. Ya va, esto molesta en México. Sí, a mí me molesta, es una ofensa. Yo no te estoy ofendiendo. Pero en mi país sí es. Pero yo no te estoy ofendiendo. Aquí no tenemos ningún problema que yo te haga así. Por favor. Yo no tengo ningún problema que yo te haga así. El problema, tú sabes qué es lo que pasa, muchachito. Que entonces, a costilla que ustedes, entonces, salen a la novela, que si yo soy el actor de 406. No, no, no me mandes a callar. Ya, respétame. Respétame que tú no estás en tu país. No, no, no me levantes la voz tú, chico. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Vale, hazme un favor. No me levantes la voz. Tú puedes ser hijo mío, vale, hazme un favor. Ustedes no pueden venir, ¿para qué entonces? A causarle respeto y hacerle lo que sean los demás. Hazme un favor. Hay que respetar, vale. No tengo que faltar el respeto a nadie, señor. ¿Qué estás haciendo? No me acabas de gritar ahorita. No, pero usted me está gritando. Fíjese cómo me está hablando. Yo vengo de un vuelo toda la noche desde México. No vengo en balde a este país. Ah, bueno, entonces. Bueno, esto no es un circo, vale, esto no es un circo. Mira cómo tienes a la gente viendo aquí entonces. Hazme un favor, ponte para allá que yo no quiero tocarte. Entonces vamos por la buena, vale. Hazme un favor. Ah, porque tú eres el galán. No, ¿y esto es plena aquí? Esto es, claro que sí, porque yo soy aquí. ¿Tienes identificación? Claro que sí. Claro que esta es mi identificación. Ah, no. ¿Quién es tu jefe? ¿Y esto qué? Yo soy mi mismo jefe. Esto no te interesa a ti. Esto no te interesa a ti. Hazme un favor. Tú acotillas entonces que vienes aquí de actorcito. Ah, porque yo soy el galón. Ay, vienes aquí porque tú eres la estrellita. Porque tú eres... ¿Ves quién está faltando el respeto? Porque tú vienes de mexicanito. Porque tú vienes de mexicanito aquí. Tú vienes aquí de mexicanito. Bueno, ¿y qué es lo que te pasa, chico? Tú te quieres unas manos conmigo. Tú te quieres unas manos conmigo aquí. Quédate tranquilo. Vas a faltarle al respeto a una autoridad. Vas a faltarle al respeto. Tú eres el que me estás aventando, chico. Tú eres el que me estás empujando a mí. Bájame la mano. Bájame la mano. ¿Dónde bajo la mano? Bájame la mano, la mano, la mano. ¡Ay, toma! Ay, cabezazo. Yo te doy el cabezazo, c*****. Sí, porque no me da... ¡Ay! Te tengo un pelo, Pedro. Sí, no. Pedro no, chicos. A mí un favor y deja el abuso. Deja el abuso. Bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti, chicos? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ay, yo tampoco quiero... Yo no quiero problemas. Yo tampoco quiero pelear. Échate para allá. Échate para allá con la abuela. ¡Qué partidio! ¡Qué es lo que te pasa! ¡Dale! ¡Uy! Quédate tranquilo. Quédate tranquilo y respeta. Quédate tranquilo y respeta. Tú eres bravo, chicos. ¡Ay! Tú eres bravo. ¡Venga, Pedro! ¡Guau! 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 No me busques. No me busques que yo no quiero pelear contigo. Me falta el respeto. Me falta el respeto. ¡Ay! ¡Véntele! Me falta el respeto, mamadita. ¡Ay, cuidado! ¡Ajá, sí! Ya está. Ya está. Lamentablemente tengo que hacer esto. ¿Túmbarte? Tengo que hacer esto. ¡Dale! Quédate tranquilo. No quiero usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. ¡Gruz Lee, ven a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Esto es una broma! 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 ¡Quieto, quieto! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Epa! ¡Quítalo! ¡Uy, cuidado con el... ¡Mira, mira! ¡Déstele, hermano, la tata! ¡Mira, hermano! ¡No manches! ¡No manches, güey! ¡Venga, loco! ¡No manches! ¡Brother! ¡Tranquilo, brother! ¡Tranquilo, mira, mira! ¡Disculpa! ¡Esto es una broma! ¡Esto es una cámara escondida! ¡Tranquilo, viejo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Tranquilo, vale! ¡Mira! ¡Mira, es un programa de televisión! ¡Esto es una... ¡Tranquilo! ¡Disculpa! ¡No, no, no, no! ¡No, vale! ¡Agárralo, agárralo! ¡Tranquilo, viejo! ¡Echando broma! ¡Esto es una broma, mira! ¡Mira, vale! ¡Yo soy también productor del programa! ¡Sí, él es el productor! ¡En serio, era una broma! ¡Él es el productor general! ¡En ningún momento te quisimos causar respeto, brother! ¡Pedro! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, está molestísimo! ¡No, está molestísimo! ¡Cálmalo, cálmalo! ¡Mira, no! ¡Mira! ¡Mira, llegó Pedro! ¡Cálmalo, cálmalo! ¡Claro, vale! ¡En serio! ¡Ay, Dios mío! ¡Él es un productor del programa! ¡Tranquilo, aquí, Monti, ven aquí! ¡Es un juego, es un juego, viejo! ¡Mira, mira, mira! ¡Aquí hay un micrófono! ¡Oh, barrio, bienvenido, viejo! ¡De verdad, disculpa! ¡Ajá, venga, viejo! ¡Aquí tenemos mucho precio y bienvenido, de verdad! ¡Mira, papá! ¡Es más, ahí está cámara y por ese micrófono! ¡Mira, ve! ¡Ahí está cámara y por ese micrófono di lo que sientas en este momento! ¡Poné esa cámara! ¡Agárra ahí, Moncho! ¡Agárra! ¡Aquí se como que se ve solito! ¡Vente! ¡No, bro, discúlpame, de verdad! ¿Qué digo? ¡Estoy apenado! No, no, disculpa, el apenado soy yo No somos así los mexicanos No, no, para nada Yo te falté el respeto para que tú hicieras eso Ok Pero bueno, de todos modos, soy mexicanito ¡Agárralo!